¿Qué tal? Yo soy el Dr. Javier Castellanos, soy urologo y pertenezco al grupo de especialistas de Cancer Center TXI. El día de hoy quisiera compartirte algo de información sobre el cáncer de próstata. Es importante saber que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente de nosotros los hombres y que en México desafortunadamente es la principal causa de muerte por cáncer desde el año 2017. Esto es lamentable sabiendo que es el cáncer más frecuente y que si se detecta a tiempo, este puede ser curado. Sugerimos que a partir de los 40 años todos los hombres acudamos al urologo para una revisión. Como es bien sabido, existe una prueba de laboratorio que nos ayuda al diagnóstico del cáncer de próstata, pero no es suficiente con ella. Necesitamos acudir al médico para una exploración física. En el Cancer Center contamos con un grupo de especialistas, un modelo de colaboración que es único en su tipo, donde abordamos a los pacientes en forma individual un grupo de especialistas y las decisiones no son tomadas por un solo médico, sino por un grupo colegiado de especialistas que va a tomar la mejor decisión para el tratamiento de cada paciente en cada etapa de la enfermedad. Te invitamos a conocer el sitio de Cancer Center www.cancercenter.com. Ahí podrás encontrar más información sobre el tema.